Así es, un odontólogo habría realizado toques impúticos a su paciente, nada más y nada menos que una menor de edad. Investigadores de la FICC llegaron hasta la comunidad de Montecato, ubicada en el municipio de Vinto. Allí presentaron el consultorio odontológico de este hombre de 30 años, que habría abusado sexualmente de su paciente, una menor de 16 años. En el momento de hacer una curación habría procedido a tocarla e intentar dejarla sexualmente. La víctima logró escapar del consultorio y acudió a la policía a denunciar. El acusado fue detenido. ¿Qué manifiesta el detenido? Bueno, manifiesta que simplemente ha sido un tipo de confusión, pero hay que ver que toda la prueba documental es testificar, es decir, todo lo contrario. El detenido coopereció ante un juez. La autoridad judicial dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pablo de Quillacoyo. La policía no descarta la posibilidad de que existan más víctimas.